¿Qué pasa con la policlínica? Y yo me acerqué a la GOES. Y quedé sorteada, me hicieron las entrevistas y acá estoy. Bueno, el barrido inclusivo surgió a partir de encontrar una política pública, departamental, que dé respuesta a las necesidades de una población como son las mujeres migrantes, las mujeres trans, las mujeres jefas de hogar. Entonces, bueno, el barrido inclusivo surge para dar respuesta y para empoderar a esas mujeres que nosotros queremos acompañar. Y quedé acá y fue una felicidad, me puse a llevar de la emoción. Parecía que me sacaron cinco de oro. Sentí emoción, fue la primera vez que me llamaron. Yo me emocioné y mi hijo me dijo, vas a ir a probar porque este trabajo nunca lo había hecho. Le dije que sí, que iba a probar. Eso de decirme, me levanto temprano, tengo un horario que cumplir. Y volver a recuperarlo está buenísimo, es un incentivo ahora. Nos juntamos en el cantón, que es el lugar donde nos reencontramos todas para salir y para organizar lo que vamos a hacer ese día. Apruntamos los carros, contamos las voltas. Lo más prioridad, cuando están muy feos, son las paradas y los contenedores. Es lo que, viste, la limpieza que se nota más y que la gente tiene lo limpio, viste. Y después de lo normal, como viste, las veredas, los cordones. Bueno, yo soy una persona muy casera. No salí a ningún lado, no hablaba con nadie. Hoy por hoy tengo compañeras, me reúno con las compañeras, me llevo bien con todas. Yo siempre fui a más de casa y esto me ha servido para sentirme como que podía también trabajar y aportar, aportaba para mí algo bueno. Sí, estoy terminando la escuela. Sexto año, que también acá me alentaron mucho para que la termine. Y bueno, mi idea es anotarme en INEFOB después de que termine la escuela. Hacer un curso para tener un diploma, para seguir adelante. Tuvimos informática, ya estoy en un curso de cuidados, que quede en atención a la dependencia. Tuvimos varios talleres, tuvimos talleres también de economía, con la encargada de nosotras. Mirá, aprendí a desenvolverme en las calles, que no tenía ni idea. Y aprendí, porque nunca había trabajado en un barrido y bueno. Yo estoy haciendo la capacitación de Ayudante Cocina y la verdad que está muy buena. Y mirá, yo elegí Cocina porque pensé que era uno de los trabajos que hay mucho más hoy, que están pidiendo en el mercado. Para mí significa mucho, es una experiencia nueva, es una puerta que se abre para conseguir mucho más trabajo. Por ejemplo, yo por medio del barrido estoy estudiando cuidados al adulto mayor. Estoy haciendo así como me ve, logística. Aunque te parezca mentira, uno si tengo 50, pero uno nunca sabe. Mañana le digo al profe, se ríe porque me dice, digo, profe, ¿sabes qué soñé? O son cosas mías, que estaba entre medio de camiones apuntando. Y dije, ¿por qué no, Adri? Y bueno, todo se puede, si uno lo tiene en la mente y sigue. Los talleres están buenísimos. A mí me tocó pastas. El curso me ha enriquecido un montón. Yo vendo pastas por Facebook, gracias al curso. Hay un cambio notorio. Me siento más independiente, más segura, mucho más responsable. Y sin duda los conocimientos que adquirí en todos estos meses cuentan muchísimo para la vida. Esa mujer, esa madre que dice, que voy y sepa, mirá, no tengo nada, pero ellas la pelean. Hay mucha madre que se sienta con el mate, espera que vengan las cosas. No espere que vengan las cosas, salila. Si un día no salió, saldrá el otro. Y apuntate, que sí que se puede. Y con talleres y todo, y que no pierdan la oportunidad, que no bajen los brazos y que se anoten, que se apunten y que siempre va a ser para crecer. Porque pasan y nos ven que estamos barriendo, pero no saben lo que está adentro verdaderamente. Y es algo demasiado positivo, es algo que te genera muchas cosas buenas. ¿Qué te puedo decir? Antes era yo y mis hijos, ahora soy yo, tengo compañeras, conozco más gente. Antes no conocía calles, nada. Ahora conozco lo que es todo calles. Como que es otra cosa. Gracias. 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 Gracias.